Es cierto que es un momento como bien heavy, cuando, porque se muere alguien cercano y sin duda nos provoca un dolor infinito y uno empezar a hacer los trámites, y son, no son pocos, como mostraban ahí la nota, y te empiezan a preguntar cosas que a lo mejor tú no manejas. Eso te dicen, a ver, ya, ¿qué ataúd quiere? Tenemos de esto, de este, de esto, en distintos precios. Después te preguntan, ¿cuánto medía la persona que se murió? Y uno nunca cachó, nunca supo cuánto medía. ¿Cuánto pesaba esta persona? Pero llegan con la winch a los tipos. ¿Cuánto pesaba? Ah, ok. ¿De qué quiere esto? ¿De qué quiere esto? Escúchame, y no es por ser macabro, pero el tema... Tenía que ya, el carnet de identidad. Yo creo que yo encuentro súper accesorio el tema del maquillaje. Sí, pero que resulta que hay gente que ha muerto de manera violenta, trágica, o con dolor y todo, y la gente se... A mí no me gusta mirar los muertos. A mí tampoco. No, 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 estoy... No, no. Pero hay gente que sí. Pero hay gente que sí. Hay parientes que no han visto hace mucho tiempo a tu papá, a tu abuelito, a tu tía, que son hermanos, o son familiares directos, y quieren verlo. Pero además, está el tema de que sienten como que ahí realmente se dan cuenta que esa persona murió y pueden hacer efectivamente el duelo. Claro. Entonces, para muchos, verles el rostro lo más saludable, entre comillas, posiblemente, lo muerto. Cachaste, entonces se les ponen, los ponen rosaditos, y además los taponean porque en el proceso botan líquido. Claro, claro. Entonces, por eso les cierran la boca, les taponean... Yo dije, le ponen pegamento en los labios, para que no se abra la boca. En los párpados. No hay seis cosas que se le abra el ojo, lo vaya a mirar. Porque, claro, y es súper fuerte además el momento, no sé, bueno, a mí me ha tocado estar presente por mis parientes italianos, digamos, yo he tenido que hacerme un poco cargo también de esos momentos. ¿Cuándo hay que vestirlo? No solo vestirlo, sino que además, cuando sellan el ataúd, como con un soplete, ya. No, pero lo que... ¿No lo va a ver más o qué se lleva? A mí lo que más me impacta del sellado del ataúd, que me pasó con mi papá, que ya de por sí ver el cadáver y estar yo... Directamente y solo, con todo el trámite del cajón y todo el tema, es cuando lo sellan, le echan hormiguicida. De las cosas más impactantes que me pasó es ver como le hacen un sellado, como dices tú, con un soplete, y después en el borde le echan hormiguicida. Ah, para que no se la... Ese es para termitas, no se la madera. Pero es potente. Ahora... Es potente porque finalmente, claro, tú ves un cuerpo inerte, yo soy católico, todo lo que queráis. Pero es tu papá. Pero finalmente es mi papá, entonces es súper complicado y son cosas, claro, que tienen una lógica y el tipo ahí trabaja súper bien, súper rápido, súper eficiente, pero está haciendo su pega. Y uno ahí mira esto y... Es heavy, tú sabes que las personas que van al cinerario, que quieren ser cremadas, antes, por lo menos cuando murió mi papá, le estoy hablando el año 94, que él quería ser cremado. Me acuerdo que fue súper heavy porque nos dijeron, bueno, para realizar este proceso tiene que haber un cliente directo presenciando el momento en que echan el cadáver en el horno, que lo llevan según... Bueno, ninguno fue, afortunadamente, porque debe ser un espectáculo demasiado fuerte, tratándose de un ser tan querido. Obvio. Y que me contaban, no sé si era mito o no, que amarran los cadáveres completos porque empiezan a soltar con el fuego. Escúchame, yo he tenido la oportunidad de asistir a quemaciones, al estilo como se hace en la India, y claro, lo que pasa es que el cuerpo, el 90% del cuerpo que hace agua, entonces lo primero que hace el cuerpo se seca, se empieza a secar y se reduce, y en eso se reduce, se retuerce porque se está secando, y de repente hace combustión, cuando dice ha perdido toda el agua, de repente hace combustión, no, hace combustión, se vuelve una madera, porque he perdido toda el agua, entonces eso hace combustión, se enciende, lo que más cuesta... Porque finalmente es la cabeza, lo que más cuesta, porque la bóveda, digamos, craneal, lo que más cuesta, y a veces puede rentar por el calor, puede rentar el... Entonces, es todo un espectáculo antesco, yo a mí tocó, veía como con palitos, echaban, quedaban la patita colgando, metían la patita al fuego nuevo. Tal cual como uno lo ve en las brasas de un asado. En el caso de nosotros aplican gas a altas temperaturas distintas. Lo que yo quería decir es que nosotros vivimos una cultura de vida y poco acostumbrados a hablar de la muerte, y no nos transmitimos a los hijos. Y no lo compartimos tanto entre nosotros. Así es. Cuando alguien muere rápidamente, queremos que no forme parte de nuestra historia, porque nos lleva a la triste realidad que... No, no. ...para llevamos todos, entonces, la gente, nuestra sociedad, nuestra cultura, evade fuertemente el tema de la muerte. Y es impresionante que a mí me tocó estar con el papá de la Claudia, y yo miraba al viejo, y era un cuerpo. Y tú sentís que ahora te va a... se va a incorporar, y te va a hablar, y tú te das el cuerpo, te das cuenta que ya no hay alguien ahí. Hay solo materia. Porque tú decís... Claro que él me dice, ¿dónde está la diferencia de dormir y estar muerto? Y cuando está muerto, más allá de... o sea, cuando está vivo, más allá de que hay un cacho que está respirando, que hay un calor, que se transmite, una serie de cosas. La vida tiene una cosa que es muy mágica, que tiene que ver con... con algo difícil de describir, pero... pero un cuerpo... No, con energía. No, tú cachás que ya solo quedó eso, y que ya hay en el recuerdo, en la imagen tuya, la vida de las personas. Sí. Entonces, por eso cuando buscan como una satisfacción para poder superar el dolor, dice, las personas no mueren, están vivas entre los vivos. Sí. Y te lo dice el sacerdote, te lo dicen todos como para poder mitigar el dolor de la pérdida. Es que dicen que la gente vive en las personas, y mientras más los recuerden, hay una manera de prolongar la vida de ellos. Con los buenos, con los malos, y cuando hay una fiesta de año nuevo, y te acuerdas que había dicho él, te acuerdas... Esa forma es una manera de mantenerlos vivos, dentro de la pena que significa la pérdida. De hecho, te das cuenta que el cuerpo, que el cuerpo es... Al pollo le tocó vestir a mi papá, ninguno de nosotros fue capaz de entrar en ese momento como anatomía patológica o algo así, en el hospital J. Aguirre. En la morgue. En la morgue. En la morgue del hospital. Yo no, o sea, iba dispuesta como a... Y estábamos con el culita, poniendo en los calcetines, y le hablábamos así, y le hablábamos, y era un cuerpo que ya no tenía vida, y con todo lo que además te da la onda del respeto, de sentir que payamos todo, y te pone una cosa mega mística, es complejo para los que no somos cristianos, o sea, yo soy agnóstico, entonces, siento que ahí llegó nomás. Y ahí tú querías tener una respuesta de trascendencia. Y yo le hablaba, decía, lo hiciste bien, dejaste grandes hijos, anda tranquilo, yo tratando de, en el fondo era para mí. Ahora, son imágenes, son imágenes, sepo, uno busca tranquilización. Y es loco, como digo, se fue, no estaba. Son imágenes impactantes, porque yo me acuerdo cuando mi papá murió, yo fui la primera persona que llegó al hospital, cuando nos avisaron que había muerto, y yo entré rápido a la pieza, yo había estado con él, había dejado de verlo hacía una hora y media, y yo soy un tipo súper detallista, tengo una memoria fotográfica afortunadamente muy desarrollada, pero tengo absolutamente bloqueado, sé exactamente cuando lo veo, pero yo, la última imagen de él, es cuando me despedí de él cuando estaba vivo, que estaba entubado entero, y que respiraba con dificultad, pero estaba vivo, como dice el pueblo, eso, estaba siguiéndote exactamente tu relato, porque es así. Entonces, claro, yo ahora me acuerdo el tema, se me pagan los pelos, es terrible, pero me quedo con esa imagen. Y como tú decís, de la trascendencia de los hijos, de los nietos, de la familia, de los valores, de los principios, en fin. Pero el cuerpo inerte, yo cuando entro de sopetón, porque claro, ¿qué se imagina uno? Lo mismo que cuando lo dejó de ver, pero con alguien, algún doctor, en fin, tapándole. No, era literalmente un cadáver, y un cadáver descubierto, además. Sí, así te lo pasa. Como diciendo, ¿sabes qué? Ya, para allá, ahora tiene que entrar otro paciente. Y por eso yo creo, por eso yo creo que no somos solo materia, por eso yo creo que hay una cosa trascendente en el ser humano, que es lo que le llaman el alma, y que muchas religiones, o el espíritu, lo que tú quieras. Pero es cuando, por ejemplo, incluso hay alguien que puede sufrir un accidente, y tú dices, no, esta persona está muerta, y todo. Tienes un niño. Pero tú, y, no sé, hay un feeling que te puede decir que... Exacto. Que estás vivo. Exacto. Entonces, por eso hay muchos que se la juegan por la persona, no estás respirando, pero sentís que todo ahí está. Ahí está. Y es que está muerto, muerto, realmente es una cosa como de madera, es como de... Es como plástico. Es como plástico. Es como plástico. Sí, además del color. A mí me pasó cuando murió mi papá en el año 94. Y la rigidez, bueno, hay una serie de... Yo estaba siendo extra jóvenes. Y mi papá estaba grave, mi papá sufrió una enfermedad súper larga, y estuvo como cuatro meses en coma, o sea, fue una cosa muy larga. Y yo veo entrar a mi hermano al estudio, y dije, ya, algo raro es porque mi hermano jamás en la vida había ido al estudio de extra jóvenes a visitarme. Entonces me dice, Claudia, se agravó, y nos están llamando del hospital para que vayamos a despedirnos. Bueno, partimos, pero pensando que todavía estaba vivo, a pesar de que estaba en coma, estaba dormido, y llegamos a la UTI como nunca. Todo aquí tiene la bata y todo así, muy fluido el trámite, que otras veces era como bastante más engorroso. Acá fue como pase en toda la familia rápido, y cuando entro a la UTI y lo veo, me pasó lo que está hablando el pollo. Era como un plástico y era amarillo, además. Era con la cimera. Pero respiraba, o sea, seguía funcionando todo. El pulmón artificial. Y lo que pasó fue que lo que me explicaban, que para ser menos traumático ese momento, a nosotros nos dijeron que estaba muriendo. Para que nos quedáramos con la ilusión que nos estábamos despidiendo con él cuando todavía tenía vida. Por lo tanto, lo dejaron conectado a algunas máquinas. Hasta que de repente, cuando estábamos ahí, y él estaba con los ojos tapados y con un color, como les decía yo, así como la piel de los Simpsons. Como medio naranjo. Y que tú cachabas ahí el peso y todo, cuando uno lo tocaba, que ya, que era distinto. No había vida ahí. Y frío. Yo reparé, fíjate, en el monitor que le llevaba la frecuencia cardíaca, que estaba apagado. Y le pregunto a la enfermera y le digo, ¿por qué el monitor está apagado? Y ahí me dice, la verdad es que murió hace media hora atrás. ¡Ay, qué odio! ¿Cachai? Pero en el fondo hubo una delicadeza o una preocupación de parte de la gente del hospital de tratar de hacernos creer en el fondo que todavía estaba con vida, pero ya sabíamos que era una enfermedad súper delicada, súper grave y que tenía muy pocas posibilidades de... ¿Te pasó, Claudia, a ti, que un poco lo que a mí me pasa permanentemente, y lo doy vuelta y lo doy vuelta, hubiese sido mejor para ti haber estado en el momento? Es que sabes lo que pasa, que a diferencia de tu papá, que sí estuvo una hora y media... Sí, estoy de acuerdo, pero él estaba... No, no, yo digo no consciente, él estaba... Cegado. Inconsciente hacía un par de días, pero por lo tanto no tenía comunicación... Pero él estaba ahí en el momento... Pero en el momento... Me refiero en el momento exacto en que finalmente muere. Yo siempre he pensado, ¿habrá sido mejor para mí? Porque para él, evidentemente, daba prácticamente lo mismo. Porque yo hubiese dicho, sí, me hubiese encantado, pero yo no sé cómo uno recibe una cosa así. Porque, vuelvo a punto, una cosa es llegar, saber, que te avisen, tú más o menos vas preparado, en fin, a que tú estás ahí con siempre la esperanza de que haya una recuperación o que te digan algo, y finalmente tú te das cuenta que tu papá, tu mamá, un ser querido se muere. Felipe y a alguien... Es importante, y mucha gente le pasa, porque está ahí. ¿Había alguien de tu familia en el momento exacto en que tu papá perdió la vida? No, estaba solo. Porque si uno lo piensa, y uno hace el ejercicio de cómo le gustaría a uno que llegara ese momento, que ya va a llegar sí o sí, porque si hay una certeza que uno tiene en la vida, es que todos nos vamos a morir. Acompañando. Esa es la única certeza que uno tiene en la vida. Uno piensa que, claro, que le gustaría quizás la última imagen que tú veas, que sea la imagen de tu familia, de tu marido, de tu pareja...